Bien, 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 vamos, vamos Agustín Dale, 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 corre No, 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 no Tienes que correr la pelota Cuidado, cuidado, cuidado No Vení, vení que hay uno de nosotros acá Vení, 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 vení Rompe el techo, rompe el techo No, no, rompa, no rompa Que baje uno, y ahí lo matamos entre los tres Ayúndale, vení, 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 ya te has roto el techo Vení Esperá, esperá Uy, me pegó un flechón con la gana Toma, le reí, le reí ¡Eh! ¿Cuánto está? Dale, dale, cubríte Cubríte Cubríte, cubríte, compañero ¿Quién me está pegando? Arriba, flecha, flecha Ah, dispensador automático ahí Ya sé ¿Qué? No, no, WTF No No Molit, molit, molit Molit Esperame Espera, debe de ayuda No tengo vida Yo tampoco Así que si van a bajar Ay, vete todo No, bajó, bajó Me parece Yo corro JA GAY Qué forro que soy ¿Por qué me está acá retirado? Vos podrás Queda de verdad Quiero yo solo, boludo ¡Llora! Ay, voy, voy, voy Mami, Mami Ah, 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 ah Llega, lllega, 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 lllega Toma, lo quité Se la reí, se la reencajé Dale, 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 corre, corre, corre No, bachí, corre, corre, corre Aaaaaaah Esparta Esto es ESPARTA Ahí lo vi Puto, puto, puto Te revi, te revi No, no, no No, no, no Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Agustín, lo vi, lo vi Cabéle el techo, cabéle el techo, cabéle el techo Cabéle el techo No, no le cabés el techo Que va a caer alguien para nosotros No, que caiga acá Que caiga acá Que caiga acá Ah, sí, sí Eso sí Dale, dale, dale Solo queda un Solo queda esta torre Dale, dale Mira la mierda, mierda, mierda Acá está, boludo Dale que tiene una pluma encantada Voy, voy, voy ¿Dale están? Estoy acá solo Yo ya morí ¿Cómo te? Yo morí No lo veo, no lo veo Corre, 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 corre Ahí está, ahí está ¿Se fue? ¿Se fue? ¿En serio? Y lo matamos Evo, me están repegando, me están Ah, ya Este... Corre, 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 negro Corre, corre, corre Estoy acá, estoy acá, estoy acá ¡Mirata! Cabale, cabale ahí, cabale ahí Que caiga No tengo, no tengo, no tengo oso ¿Pico? No No tengo, no tengo No, no tengo ningún 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 Yo, yo me arriesgo y voy a ir hasta allá, eh Mira, va bien Cueve, cueve Cueve, 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 cueve Cueve, cueve Yo me arriesgo, eh Voy, me voy a ir hasta allá Vení, vení, vení Cuidado que cae un poco de acá Tengo un lingote, botón, eh Voy arriba, voy arriba Ah, no es bueno Juego de la Tengo que romper con la mano Arriba acá el lingote en casa, ¿eh? Si, arriba acá La agujera de hoy Acá hay un lingote, ¡eh! Acá tengo 10 lingotes aquí Bien, bien, bien Ahora tienes que ir a la mesa de cresteo Si te vas a crestear algo ahora Tengo 11 lingotes Te vas a crestear algo ahora, ¿no? Yo tengo 3 Mirá que si vienen a matarnos Bajar para abajo ¿Qué? ¿Qué? No tengo nada Equipo azul ganador ¡Vamos! Ah, eres tonto ¡Vamos, boludo! Quedate acá, quedate acá No, bueno, no hay igual Me desaparecen jugadores para decirle de tilda Venga, no hay malo que es Perfecto Le da que reinicia y vamos Si, por eso ¡Ahi esta! Ahí esta esta ¡Ahi esta esta! todo junto y no se puede transportar. Uy, ahora vamos a estar de vuelta, media hora. No entienden estos cabezaduras. Vos. Y si yo no estoy acá afuera, ¿no? No me deja entrar, escucha. Eso es el tipo azul. Ahí está, ahí está, soy azul, soy azul, soy azul, soy azul. Ahí está, ahí está. Sí. Los monos me hicieron caso y cuando salieron yo me metí. Lo puse que salga. Uno, puto, uno. Yo voy primero. Moricido. Yo voy primero, te es el último. Ve que tal. ¿Estás todo? Dale, dale, dale. Morí, jena. Yo también. Yo había empezado y yo moría. ¿Qué pasó? Tienen que morir todos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Corre, corre, por lo pusieron. Ya sabes, dale. Sí, sí. Dale, 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 dale. Cuál lento, eh. No, se me metó Minecraft. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, de vuelta, dale, por favor. Ahí lo veo. Veo, veo un cofre, veo un cofre, un cofre. Qué puto era. Vení acá. Ha, puto. Puto disco de música. Hija. No cuente un carajo, porque son todos puros discos de música. Hijo de puta, venga vos, me tome el cofre, me tome el cofre. Tengo un chancho, y un spawn de chancho, y una cenoura. como puede ser que se nos estén alcanzando pero la cosa es que no puedo creer que ya no se ha tenido yo necesito un arte, si un arte no soy nada, y si nada no puedo ser voy abajo, venís en la avenida arriba no, yo voy arriba arriba donde están la... voy a cubrir acá para si nadie entra en mi lado a donde están, viste, arriba donde está la manzana de oro ahí, a ese cofre te voy a dejar 4 esperá, esperá, no hay nada, ven esperá, vos estás arriba de todo dale, mira, que te quedo con un arco esperá, estás arriba de todo, todo, ¿no? esperá, cachito, bloqueo para ti, porque no encuentro su vida lo dejo ahí, esperá, tiene que lo agarrar esperá, boludo, se me la ha sido Minecraft, ahí está ya está, esperá, es que lo dejo ahí es superá ahí, hay alguien arriba oscamos ya anda ahí a la librería, pero ¿te voy a dejar los 4 manzanas y la otra es cómoda? ¡esperá, boludo! , intenta, me intenta ir ahí, mirarla la manzana, estoy esperando hay una mano eh esto, menos se coman todos en un segundo ¿no, si con�� Jennaghan? ¡Suéltame, Fe! ¡Ya! Sí. Hola. Hola. Buen día. ¿Ves Manzana? Cuatro. Acá. Ok. Tenemos que pasar a la de Vegetta. Dale, dale. Jugamos. ¿Nos le jugamos? Ah, por favor. El primer nombre es. ¿Nos le jugamos? El primer nombre es. El primer nombre es. Esparta! ¡Ahhhhhh! ¡Puta la! ¡No, no, no! ¡Mulite, pulite, pulite! Hijo de puta me encerró. ¡Que puta nevea! Tengo mera de todo, tengo mera de todo. Absorción, generación, resistencia. ¡Puta telearaña! ¡Puta telearaña! ¡Fuego! ¡Que puta maricón! No, que maricón de mierda. Esa me de romper los huevos. ¡Que maricón! No me pueden matar, no me pueden matar. La propia muerte no me pueden matar. Tengo urgencia, no me pueden matar, morir. Qué puto maricón que sé, que me sabe de romper la puerta. Vamos, vamos a por... Qué lácteo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué? No sabía. ¡Me cago en su puta madre! ¡Las manzanas! ¡Las manzanas! Es que no me lo creo. Dale, dale vos, me encanta. Pero es manzana. Yo también. Tengo cuatro. No sé qué diferencia hay entre manzana grande encantada y manzana grande. Manzana grande encantada te da absorción de todo. Todo lo ese. ¿Azules somos? ¿Qué onda? Acá tenemos una base. Acá hay gas acumulados. ¡Es pluma encantada! Ya tenemos una base. Tengo una pluma encantada. ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Tengo una pluma encantada! ¡Agrá la pluma! ¡Agrá la pluma! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Bueno, voy a la TNF. Bueno. ¡Agrá la TNF! La tengo. Pensamos, todos pensamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Viste donde está el puente armado? Nos lo encontramos ahí. Estoy acá. ¿Hala? ¿Yo? Yo también. Hola. ¿Agrá la TNF? ¿Lo pasaste? ¡Agrá la TNF! ¡Empe! ¡Vení! Si detrás tuyo. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Ey! ¡Con la pluma! Venga pa' todo un lado, Gerard Cubrí, cubrí, cubrí Cubrí de cara, cubrí Cubrí vos, dale, yo Listo, ya está, ya está, vení, vení acá No, no, que vino, que vino Acá, 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 acá Muere, muere, muere Dale, dale, dale No tengo vida, no tengo vida, cubríme, cubríme Dale que la tenemos esta base Dale, dale, dale No, 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 no No, 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 no Tengo la pluma encantada, no puedo morir No, acá viene, acá viene, acá viene Se lo mato, se lo mato Cae la pluma, cae la pluma Muere, muere, muere Puta negro, puta negro Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Estás ahí ¡Bedre mía! ¡Bedre mía! ¡Bedre mía! ¡Bedre mía! ¡Pedre mía! ¿Ya voliste? ¡Bedre mía! ¿Estás en serio? ¡Bedre mía! Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Si ves un bloque todo descubierto Si hubiese un bloque todo cubierto soy yo Si hubiese un bloque todo cubierto soy yo Si hubiese un bloque todo cubierto soy yo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Sin arco, estoy yendo Estoy yendo con muchos bloques para cubrir todo igual Yo estoy recubierto ayer Como tanto las puede haber Listo ya estoy, ya estoy Fuck, que te hiciste Que no me caí Mami, si, si Venía sin comisiones de fuerza Ah Igual vamos 2 a 0 Ok, estás ahí, escondido Que no, ni siquiera habido yo por afuera ¿Dónde estás? Abajo Y que me tienes? Mira la mierda, mira la mierda Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mato, me mato, no No No, ya no tienes la galla pluma No, ya no tienes la galla pluma No, no tengo nada Dices Esparta Tengo la pluma Bien, 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 bien Pero bueno Si es que no hay que hacer Si hay algo de flecha Si hay algo de flecha No me conocen Eh, pero la pluma la ganan ellos también O sea, la ganamos nosotros Cuando muera, por ejemplo Mirame, mirame, mirame con la pluma ahí Te haría un flechazo ahí Me darías la pluma y viene otro Vea uno, viene otro ¡¿Le pees?! ¿Eh? ¡No, no, 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 Gena, me caigo, me caigo! ¡Cúbreme! ¡Lo maté Gena, cubreme! ¡Se cae, se cae, se cayó del mundo! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Le apete! ¡Muelen 3! ¡Muelen 2! ¡Ulty murió! Ahora... Seguro que se ha morido, ¿no? Se cayó... Me quedo mirando, viste, de corte... ¡Moriste! Hacía un tip tip tip... Y agarrí... ¡Pum! Me quedo... ¡TOMÓ! ¡Que hambre el chazo que le di! No, creo que lo... Quiero haber que lo maté, pero no... Es demasiado sueño, todavía... ¡Torre sueño! ¡Uy! ¡Espela! Vean, se ha llegado a la torre enemiga, se ha llegado a la torre enemiga... Una final, la que no sirve una mierda... Una torre enemiga, no hay nada... ¡Toma! Una torre enemiga, no hay nada... ¡Toma! ¡Mamá! ¡Estoy subiendo! ¡Octin! ¡Rápido! ¡Estoy en la torre enemiga! ¡Todavía no me... ¡Toma! ¡Ya! ¡Ah! ¡Se tiene que tocar! ¡Toma mal pensado! ¡No voy entonces! ¡Octin! ¡Dení! ¡Yo te cubro! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! Perdóname... Te quiero mucho... Cuando llegas a la torre enemiga, ¿qué pasa? ¿Qué tenés que hacer? Tipos como acá... Que hay cainte de araña arriba... ¿Pero qué onda? Ahí, ahí... Tenés que entrar... ¿Y qué, güey? Entrar... ¿Y cómo? Hay una... Una... Hijo de... Un calor... Una valla de ir para un mundo... Y ahí tienes que ponerte... Y te cuenta otro... Cuentar otro mundo para nosotros... O sea, cada resultado que llega es el ganador... El ganador... El ganador... Uy... Yo no sigo a mi compañero... Él sabe lo que se hace... ¡Ay! Me caí... Soy el nuevo enemigo... Soy esparta... Soy esparta... ¡Esparta! No... ¡ moreta moreta! ¡Lo maté! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡aos! ¡Auxilio, auxilio! ¡Tienes un poco de miedo! ¡Aaúúú! ¡Vamos desde mi vida! ¡Acasí también! ¡Me mata! ¡Sigue! 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 ¡Sigue no! ¡Sigue! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue guachín! ¡Sigue! LLEGUÉ, WANCHO, TREFES, ESPARTA DE NUEVO Hicimos que no tenía bloques, eh No sé ni cómo llegué, pero... No hay flechas Ok, sí, hay flechas, yo tengo una La última esperanza, es mía No, no hay flechas Solo tenés flechas así Ah sí, esperá, Agustín, vení No hay más pelanzas mías, dice el otro No hay flechas Vení, esperá, acá hay una Esperá, tira una flecha de suelo y vas a agarrarla No pienso, nada No se puede Sí, Agustín, yo tiro una flecha Eh, yo directamente... Sí, es así No es que la tiro, directamente la... La hago útil Sí, la hago útil Sí, solo... Solo para tu abuelita Sí ¡Ya! ¡Esto es! ¡ESPARTA! Vamos, tengo la pluma, gente Tengo la pluma, la pluma de... Estoy lluviendo de vuelta, lluviendo de vuelta, lluviendo de vuelta Estoy lluviendo de vuelta, lluviendo de vuelta Ya estoy arriba de todo, ya estoy... Llegando, ya estoy llegando No hay más peles Uno tirá de la flecha para cima arriba, diciendo Lo iba a poder dar y... INCIE No, hijo de putt me lo puedo creer Encima las caras del maldito nariria No, encima las caras de hu- No quiero matar, shame tontavas un hijo de putt ¿Encima los hijos de puta con caídas del pluma? Te cago en su puta madre Aquí he trabado, gira Rojo, rojo Marcos Marcos rojo, a ver Ah, ¿dónde estás? Muriendo Dale, ah, no, no, atrapó ¿Qué estás haciendo, hija de puta? Hijo de puta Bueno, que era así la vida